Si quieres botar mis cuadernos, si quieres borrar hasta mi número de mi celular, si quieres prender con mis cartas una fugaz a ver si logras calentar lo que no pude con mi perdón y los abrazos que nunca van a superar. Si cansamos de decirte amo, a no poder decirnos hola como estás. Tú y yo, pasamos de ser ordenadas, de ponernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Y me diamente boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo pálido no podemos respirar el mismo aire. Oh, 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 oh. Llévate la pete, llévate mi vida que agarraste de tu pete Llévate el que tarde a mi yo que no es un momento Y aunque no quiera perderte, te diría a veces Pero insistí vas tú y yo Y cuando me vayas me llevo y velo Va a llevarme tiempo que pase contigo Que no soy de tu hijo Todas las memorias me llevo contigo Y yo, pasamos de ser y todo a nada De comernos con la mitad Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Y amarte boca a boca Los sabios no querían soltarte Y ahora que en el mismo cuadrito no podemos ser Fíjale en el mismo aire Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, papa ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!